Yo me partbo en una proporsión de cohetes Kloki las veo Kloki las mioses Mellaqueo, mellaqueo, mellaqueo Me convierto en agreed powers Mellaqueo, mellaqueo, mellaqueo Por encima, por encima Mellaqueo, mellaqueo, mellaqueo Me convierto en agreed powers Mellaqueo, mellaqueo, mellaqueo Por si, por si, por si, por si, por si. Pero en falda, pero en falda, por si, por si. Pero en falda, pero en falda. Pa pa pal vayaciera. Por si, pero en falda, pero en falda. Pa pa pal vayaciera. Por si, pero en falda. Ay, qué carajo te pasa. Te rompieron el culito, cabrona. Te rompieron el culito, cabrón Te rompieron el culito, cabrón Te rompieron el culito, te rompieron el culito, te rompieron el culito ¡Alto abajo! El culito, el culito, el culito, el culito ¡Alto abajo! El culito, el culito, el culito, el culito, el culito A ella le encanta Mira quien tiene a tu lado Muchas mujeres, mucha falda, mucho gistro Muchas mujeres, mucha falda, mucho gistro Paroneambola 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 Marron, arron, arron, arron Marron mio Marron mio Marron mio Marron mio Marron mio Marron mio Evo bolon asi que se hacen los mises de verdad Evo Evo Luton Evo Evo Luton Evo Evo Luton Llora llora nene Música Música Música